Buenas tardes. ¿Alguna vez les ha pasado que no se encuentran cerca de casa y quieren comprar medicamentos de la mejor calidad y precio? No lo duden más y descarguen gratis la aplicación de Inca Pharma, donde podrán encontrar la botica más cercana en cualquier parte del Perú. Además, consulte al chat farmacéutico, donde podrán resolver sus dudas los 365 días del año. Gracias a Inca Pharma, 100% precios bajos. Adelante, Dr. Bordo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Y ahora nos corresponde el bloque donde vamos a tratar de contestar las preguntas de nuestro público asistente. Así que vamos para allá. ¿Quién tiene la primera pregunta, por favor? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buenas tardes. Vamos a ver. ¿Una niña puede llegar a tener una infección vaginal? Sí, señora. Sí puede tener una infección vaginal. Además, es frecuente entre los 3 y los 6 años. En las niñas, sobre todo, porque todavía no han terminado de madurar los genitales, que tienen los labios menores, labios mayores, que son protección para la vagina, son muy pequeños, no han terminado de desarrollar. Y el margen anal en relación al orificio de la vagina está muy cerquita, será más o menos de este tamaño. Entonces, hay contaminación entre el margen anal y la región de la vagina. Por otro lado, existe también que la mucosa vulvovaginal no tiene todavía la protección que dan los estrógenos, porque todavía no hay secreción hormonal de estrógenos. Por lo tanto, eso también debilita esa frágil mucosa que hace que haya un equilibrio bacteriano entre la región anal y la región vaginal. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, señora. Otra preguntita, señora. Usted, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. ¿Qué puede causar? Por favor, ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué puede causar un dolor de pecho violento? Un dolor en el pecho violento, sobre todo en relación a haber hecho algún ejercicio, como subir escaleras, haber hecho algún deporte, puede estar en relación a una angina o a un infarto, sí. Pero lo que más se me ocurre, señora, por ejemplo, es un traumatismo, que esto es algo frecuente y que mucha gente se asusta muchísimo al presentar dolor en el pecho. Uno a veces duerme con el codo metido acá y eso hace que se presione la costilla contra el cartílago que tenemos en el esternón. Un codazo que se cierre la puerta de un ascensor puede generar una inflamación en la unión de la costilla con el cartílago. Esto incluso hasta tiene un nombre propio, se llama síndrome de Tietze o osteocondritis externo-costal. Ahora, por supuesto, cualquier dolor que se presenta súbitamente en el tórax, de hecho, hay que ir al médico a descartar un evento cardiovascular. ¿De acuerdo? Gracias a usted. Otra preguntita, por favor. Hola. ¿Cómo le va, señora? Bienvenida, muchas gracias. Dígame, ¿el dolor constante del cuello se debe a dolores de la columna? A ver, señor, es que no necesariamente es de la columna. Nuestra columna está acompañada de ligamentos, de tendones, de músculos, de discos intervertebrales, del hecho de cargar la cabeza constantemente hace que nosotros no relajemos el cuello. Porque todo el rato estamos cargando la cabeza. Entonces, muchos músculos del cuello no terminan de relajarse y no entran en reposo. La única manera a veces en la que entran de reposo es cuando nos recostamos y apoyamos nuestra cabeza en poca almohada. Pero incluso cuando ponemos dos o tres almohadas, nuestra cabeza está así. Y eso es dañino para la columna cervical. No podemos descartar que hubiera una lesión en la columna. No se puede descartar. Pero en la inmensa mayoría de los casos se debe a problemas neuromusculares, contracturas, espasmos del músculo que no pueden descansar porque estamos todo el tiempo cargando la cabeza. Gracias, doctor. Gracias a usted, señora. ¿Cómo está? La siguiente pregunta. ¿Alguien tiene otra? Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Le hago una pregunta. ¿Por qué amanezco con la nariz tupida si no estoy resfriada? Bueno, lo más probable es que esto se trate de una rinitis. Una inflamación de la mucosa nasal producto de ácaros, polvo, de alergias. Y hay alergenos múltiples y muchos de ellos están en nuestra almohada. Entonces, sin saberlo, usted probablemente respira con la boca abierta porque como tiene la nariz tupida, no le queda más remedio que dormir así. Entonces, eso a la larga, ¿qué genera? Que se sigan tapando la nariz. Si es todos los días y parece que estuviera resfriada, lo más probable es que tenga un fondo alérgico el asunto. ¿De acuerdo? Gracias también. Buenas tardes. Queremos contarles que sabemos lo complicado que es cuidar a un bebé y que a veces uno tiene que partirse en tres para poder atenderlo. Pero cuando aparecen las escaldaduras, es una pomada la que hace tres cosas a la vez. Hipogloss. Gracias a su efecto triple acción, cicatriza, regenera la piel y protege de la humedad. Recuerde, hipogloss protege la piel del bebé. Adelante, doctor Borda. Únima pregunta, señora, la dejo con el micro, por favor. Esta nos llegó a través de nuestro correo por internet. Elizabeth Maldonado nos pregunta. Quisiera saber si es riesgoso operar a mi bebé de cinco meses porque tiene frenillos. A ver, Elizabeth, una cosita importante. Si el médico le ha indicado que requiere una cirugía, la edad no es el problema. Ahora, existen dos tipos de frenillo. Uno que normalmente es el de la lengua, que sujeta la lengua y que puede estar impidiendo un buen desarrollo del habla. Cuanto antes lo opere, mejor, porque va a poder desarrollar el habla más rápidamente. Hay, ojo con eso. Ahora, hay otros frenillos, como puede ser el mismo, en el pene porque se está arrugando, porque es muy chiquito, etc. También, mientras más pronto se opere, mucho mejor. La edad no es causal de no operación. Al contrario, muchas veces uno tiene que adelantar procedimientos para que a la larga no causen consecuencias. Muchísimas gracias. Amigos, no se olviden, manden sus preguntas. Sea parte de nuestro público. A esta dirección en pantalla, usted será parte de nuestro equipo. Mil gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, señora. Gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, madre. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, chavita. Chao. 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 Chao.